Es tiempo de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plan internacional con nuestra compañera Ana Luisa Peguero. La Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Puerto Rico intersectó este miércoles una embarcación con 33 migrantes a bordo cerca de la costa de Aguadilla en el noroeste de la isla. La sobrecarga de embarcación fue detectada a unas 4 millas náuticas a 7 kilómetros al norte de la playa Peña Blanca de Aguadilla, según el comunicado de la policía. Al menos tres personas resultaron heridas este miércoles, una de ellas en estado crítico, por disparos ocurridos en una tienda de la popular cadena Walmart en Florida, al suroeste del país, y la policía detuvo a un sospechoso y busca un posible segundo tirador, informan medios locales. Varias patrullas de la policía y vehículos de bomberos acudieron a la tienda alrededor de las 3 de la tarde, tras recibir la alerga de un tiroteo en el interior del gran almacén, recogió un canal local. Cinco integrantes del partido derechista Centro Democrático y el piloto de una avioneta que se precipitó este miércoles murieron en Colombia, informaron diversas autoridades. La aeronave cayó en el municipio de San Luis de Gaceno, en el departamento de Boyacá, según la Aeronáutica Civil, que investiga las causas del accidente. El Centro Democrático lamentó a través de Twitter el fallecimiento de cinco de sus miembros, entre ellos la ex senadora Nora Tovar, el diputado del departamento de Meta, Dimas Barrero, y el concejal de la ciudad, Villavicencio Oscar Rodríguez. Las protestas antigubernamentales convocadas para este miércoles en Perú tuvieron sus primeros incidentes con el bloqueo de siete carreteras en el interior del país y un breve enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional en la ciudad surandina de Uncabelica, según los reportes oficiales. El mapa interactivo de alertas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías indicó que los puntos de tránsito interrumpidos se encuentran en carreteras de las regiones sureñas de Arequipa y Cusco, así como en la Amazónica de Loreto. Ruanda completó este miércoles la recuperación de los cuerpos de 10 niños de entre 9 y 15 años que murieron este lunes en un naufragio en el río Nirambongo, informó la policía del país africano. Los buses de la Marina de la Policía han recuperado a las 10 víctimas fallecidas y la operación del rescate ha acabado, dijo a través de un comunicado remitido hoy el portavoz de la policía, John Bosco Cabera. Un navegante australiano y su perra fueron rescatados por un barco mexicano tras más de dos meses extraviados en el Pacífico, durante los cuales sobrevivieron a base de pescado crudo y agua de lluvia, se informó la noche de este lunes. Grupo Mar, dueña del buque Atunero que localizó a los náufragos a bordo de una embarcación en alta mar, informó la noche del lunes que Tim Linsan Shadok, de 54 años de edad, fue localizado junto a su perrita Bella. El australiano se encontraba a más de 1.200 millas de tierra, informó la empresa, y anticipó que el martes el hombre llegara junto con su mascota al puerto mexicano de Manzanilla, a bordo del buque Atunero. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.